Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, acá estamos, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu Mazuca, y tenemos ya este programa hace más de un año y pico, con amigos que siempre participan, que nos dan el placer de hablar con ellos, de conversar sobre temas, de estar aquí en esta radio, en Ecomedios, que nos encanta, de poder comunicarnos, de tener un lindo equipo con nuestra locutora, con nuestro productor, con Javier Martínez, el operador en la radio, con la dirección de la radio, Cristian Dátola en la producción general, Marina del Rivero en la locución y Rodrigo Cataño en la producción, y bueno, acá estamos haciendo este programa, que siempre nos da mucho placer, un programa que empezamos en plena pandemia, en plena cuarentena, y que ahora se va abriendo con dificultades, hay que tener mucho cuidado, si bien han bajado los casos, también hay que tener mucho, pero mucho cuidado, justamente ahora, la semana que viene, yo en Instagram, haciendo mis vivos, mis entrevistas, vamos a estar haciendo una entrevista con, o voy a estar haciendo una conversación con la doctora Cohen, con Marta, que como saben, es una doctora que sabe muchísimo del tema COVID, Marta vive en Inglaterra, en Sheffield, y vamos a hablar el próximo lunes, que es primero, a las 4 de la tarde, así que estén atentos, porque bueno, Marta viene haciendo comentarios sobre que no hay que relajarse, que hay que seguir con el tapabocas o barbijo, que hay que, con la distancia, con el lavado de manos, en fin, hay que tener en cuenta, y ahora con las nuevas cepas, esta cepa delta que sea, que digamos, tiene nuevos componentes que la vuelven peligrosa, así que hay que tener mucho, mucho cuidado con este tema, este, y no relajarnos, como ha pasado en otros asuntos, o como podría llegar a pasar, y después que nos vaya peor. Hoy vamos a tener, ahora voy a saludar a mis compañeros, pero voy a hablar, hoy vamos a hablar sobre el tema mapuche, con alguien que conoce mucho de ese tema, los mapuches están incendiando todo lo que encuentran, y es un horror este gobierno, que no les manda gendarmes, o les manda limitada cantidad de gendarmes, a, por ejemplo, la provincia de Río Negro, en donde ya no está pidiendo, sino que le está exigiendo la gobernadora al gobierno nacional. Es increíble, increíble la respuesta del presidente Fernández, no hablemos de Aníbal Fernández, que ya lo conocemos, pero que también con el cargo que tiene como ministro del interior, tendría que, perdón, ministro de seguridad, tendría que estar muy atento a los problemas que tenemos los compatriotas, los argentinos, y en este caso a estos mapuches, muchos de ellos truchos, que están quemando todo, robando todo, haciendo un desastre. Propio presidente el otro día hablaba y había una bandera mapuche cerca, así que los están defendiendo, como lo hace Rafael Bielsa, que por muchos años trabajó en Aeropuertos Argentina 2000, que parecía que se había enderezado, pero no, Bielsa ahora está, el embajador argentino está defendiendo a Jones Walla, que tiene nueve años de prisión, en Chile, Jones Walla, ¿entienden? Nuestro canciller, perdón, no es ex canciller, nuestro embajador, en Chile defiende a Jones Walla, así que están todos kirchnerizados, son todos hijos de Cristina en este gobierno. Hoy vamos a hablar de ese tema con alguien que sabe mucho, que sabe, yo te diría que es el que más sabe, de los periodistas, es Héctor Gambini, de Clarín. Vamos a hablar con Héctor sobre ese tema. Hoy vamos a hablar con muchas mujeres, estoy muy contento con eso. Daniela Pérez, tiene en Instagram, así que atención si estás buscando trabajo, porque tiene un Instagram que se llama Recursos en Tus Manos, así que vamos a hablar con Daniela. Ana Olmedo, no se vayan de acá, es psicóloga, escúchenla, cuenta en su Instagram, que se llama Muévete Chica, cuenta su mente negativa por mucho tiempo hasta que despertó y empezó a estar positiva y le cambió la vida. Esto es lo que, una de las últimos posteos que hace en su Instagram, habla sobre esto, sobre el tema de cómo la mente y cómo el ser positivos ayuda en todo. Bueno, en ese sentido, yo hace poquito hice también con una entrevista a mí mismo en Instagram, que muchos la elogiaron, te diría el 90% y un 10% me dijeron que había sido un sincericidio, porque yo había contado cosas mías muy complicadas. María Cecilia Ponce tiene una cuenta en Instagram que se llama Nutri Ceci Ponce, es nutricionista, es buenísima, estaba muy interesada en conversar y saber qué temas yo le iba a preguntar, pero en general, después se lo voy a decir a ella. Yo no hablo con mis entrevistados antes, porque si no me parece como que les quito espontaneidad y obviamente si es nutricionista íbamos a hablar sobre nutrición. Después la la columna de Martín Rebaudino, como siempre, el dueño, el empresario y el chef de Rux. Y por último, vamos a hablar, se vienen las elecciones en River, vamos a hablar con Matías Patañán, que ya fue vicepresidente segundo, creo Matías o primero, y que se está preparando para las elecciones de el 4 de diciembre que se van a realizar en el Club Atlético River Plate. Así que vamos a hablar con Matías Patañán sobre esta cuestión. Así que, bueno, buenas tardes Marina, ¿cómo estás? Hola Macu, buenas tardes, todo muy bien, ¿cómo estás vos? Acá estamos, salió el sol. Qué suerte porque esta mañana me metí ropa en el lavarropas, estaba todo nublado, muy temprano, y dije, bueno, no sé para qué porque está por llover, y sin embargo ahora hay un poquito de sol, medio resolana. Se despejó un poco, hay 19 grados en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy 21, pero se esperan algunos chubascos en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires, pero mañana un día hermoso, mañana domingo máxima 22. Qué bueno, vamos a ir a correr por Palermo entonces. Qué bien. Vamos a escuchar este saludo que es como Sinatra cantando un éxito que se da todos los sábados. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás Macu? Un placer saludarte, también a Marina y a los oyentes. ¿Ves? Esa adicción que tiene del español, del castellano, es como cuando escuchás una canción de Sinatra, que es como que, por más que no entiendas el inglés, te das cuenta que el señor Sinatra pronunciaba muy bien las palabras. Yo haría una remera con el saludo de Rodríguez. Sí, totalmente. En cualquier momento. Rodrigo, ¿cómo venimos? ¿Qué pasa en el deporte? Hay Fórmula 1, ¿no? Se estaban peleando, ahí vi que se estaban peleando Max Verstappen y Hamilton en una prueba, ¿no? Exactamente, Macu, hubo una disputa entre ellos. Hoy, a diferencia de otras carreras, la clasificación se juega a las 6 horas, a las 18 de Argentina, porque es en Estados Unidos. Hoy, hoy. Claro, la clasificación. Qué bueno, qué bueno. Viste que a esta hora siempre tenemos nosotros los resultados, porque se juega en Europa. Exacto. Se juega, no se corre, se corre. Se corre, perdón, en Estados Unidos, por eso a las 18 recién va a estar la clasificación. Mirá vos, qué interesante. Bueno, 18 horas, se larga la última clasificación antes de la carrera de mañana. Claro, exactamente. Y en este momento juega la semifinal del ATP 250 Ambéres, el Peque Schwarzman, contra el estadounidense Brooksby. Uy, a propósito de Schwarzman, fui contratado. Miren qué interesante, lo puse en mi historia de Instagram. Mirenlo, el mes que viene, la fundación de David Nalbandian, junto a UNICEF, hacen una especie de exhibición de tenis con leyendas, pero no solo de tenis, sino también de polo. Así que están Nalbandian, Cambiaso, Zabaleta, Pieres, Dulco y Schwarzman. Y ahí voy a estar yo, haciendo la presentación. Me encantó la contratación, así que le agradezco a David Nalbandian, le agradezco a Yanni Kir, que es la chica y la empresa que está organizando todo. Es en estilo, no, perdón, allá en Piero, en Pilar, donde está el Hilton. Ahí va a estar, ahí va a ser la, en Pilar Golf, ahí va a ser la, la exhibición de tenis y de polo con leyendas y, y bueno, y yo haciendo la locución. Así que estoy muy contento y lo agradezco. A Nalbandian y a UNICEF. Bueno, lo tengo a Héctor Gambini en línea, me dicen. Héctor, ¿cómo andás? Acá tu amigo Macu. Hola, Macu, ¿cómo estás? Un placer para mí. La vez pasada quisimos hablar y por suerte esta vez te encontramos, porque sí, jugamos con la, con el tiempo de nuestros amigos, ¿no? Hay veces que los sábados se puede, hay veces que no se puede. No, estaba justo de viaje el otro día. Claro, claro, no, bueno, bueno, todo tu derecho, por supuesto. Bueno, ¿cómo va la vida? Antes de hablar de, yo te quería hablar un poquito del artículo que escribiste sobre, sobre los mapuches y la increíble reacción del gobierno nacional con respecto a esa situación, ¿no? Lo que vos contás muy bien y, bueno, los hechos, ¿cómo se están dando? Sí, sí, bueno, bien, ¿no? La vida es bien, todo bien, trabajando como siempre en el diario, sufriendo como siempre con San Lorenzo, esto ya es algo, digamos, crónico. Bueno, bueno, lo de San Lorenzo es gravísimo, ¿no? Es gravísimo, gravísimo, pero bueno, ahí estamos. ¿Y quién va a ser los técnicos? ¿Hay técnico o no? No, no, no hay, no hay. Parece que estaban atrás de Crespo y de Heinze, que son dos técnicos muy buenos, pero no sé bien qué. Rácil los tuyos, hasta diciembre creo que no pueden, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Ahí, ahí, qué sé yo, hay bronca ahí con la dirigencia, bueno, ya veremos qué pasa. Te cuento una pequeña anécdota, la voy a hacer pública, total es cierto, si vos me lo permitís, ¿me permitís hablar de fútbol? Claro, por supuesto. La voy a hacer pública porque esto no lo sabe nadie, nadie, ni mis hijos. Cuando Racing pierde 5 a 0, no sé cuánto perdimos, Rodrigo, con River, que nos mataron, con Pizzi, en la final esa, 5 a 0, 4 a 0. 5 a 0, Marco. 5 a 0. Yo le escribo un WhatsApp a mi presidente, a Víctor Blanco, yo soy de Racing, Héctor, como sabés, y le sugiero a Gago, eso que me fue, habrá sido noviembre, ¿no? La derrota catastrófica de la academia. Sí. Y yo entiendo que el presidente, que obviamente no habla temas institucionales de Racing conmigo, me escuchó bastante bien por los resultados de ahora, incluso hablé yo también, recién entraba a Aldo Sibi, Gago, ¿no? Hablé con su representante, con Merino, con Diego, su representante es Marcelo, Marcelo que vive en Europa, en Ibiza, ahora me voy a acordar el apellido, pero, y ahí dije, che, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y nos llevamos a Gago, que es un buen técnico, y bueno, aparentemente le quedó en la cabeza al presidente de Racing, y ahora hemos contratado a Gago. Ni Merino, ni Gago, obviamente que Gago no nos tiene, ni Racing, ni Víctor me llamaron para agradecerme por la idea. Para agradecerte por la idea, mirá vos, ¿viste? Lo estoy haciendo público, y te digo una cosa, Héctor, soy amigo de Víctor Blanco, pero lo estoy haciendo público. Es así, es así, muchas veces las grandes ideas de la historia quedan sin reconocimiento. No sé cómo le irá a Gago, pero en ese momento era un joven, había empezado bien, ¿viste? O sea, y evidentemente no era una buena jugada quitárselo a Aldo Sibi, pero había que hacer algo con Racing, y bueno, yo soy hincha de Racing, no soy de Aldo Sibi. Claro, exactamente, bueno, bueno. Es como si... Esas cosas, le mando saludos al presidente Blanco, ojalá que se lo cuenten, porque es verdad, aparte, si lo estoy diciendo es verdad. Bueno, Héctor, escúchame una cosa, ¿qué pasa con este tema del gobierno apoyando, ni hablar del embajador Bielsa en Chile, apoyando o haciendo oídos sordos a los pedidos de provincias y de argentinos, de compatriotas en peligro, ¿no? Porque los mapuches se están llevando todo por delante. Pasa esto, pasa que, digamos, hay como una inacción muy marcada, que no es un tema ni de pereza, ni de falta de recursos, sino, digamos, fundamentalmente dos cosas. Una, muchos, pero muchos sectores del gobierno apoyando las tomas ilegales de tierra de algunos sectores que se autodenominan, mapuche, allá en el sur, sobre todo en Río Negro y en Chubut, a través de distintos lugares. Uno, la Cancillería, con esto que vos comentabas de Bielsa. Otro ministerio, el segundo, el de Ambiente Humano, donde el ministro Juan Cabandié retira al Estado como querellante en un juicio que hay por toma de tierras ilegales en Bariloche. Otro ministro, el ministro Soria, ministro de Justicia, que tiene... De él depende el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y ahí tiene como directores de ese instituto a gente, por ejemplo, funcionarios públicos que llevaron gente a la toma ilegal, y la llevaron en camionetas oficiales. O sea, son funcionarios nacionales llevando gente a ocupar tierra del Estado Nacional, y las trasladan en camionetas oficiales. Entre paréntesis, Héctor, había ya un antecedente acá en el Gran Buenos Aires, con toma de tierras. ¿Te acuerdas que no se oponían demasiado en el gobierno, digamos? Exactamente. Otro ministro, el ministro Oliver Fernández, que ahora está de seguridad, y que no manda a gendarme ni fuerzas federales. Entonces dice, no, para eso hace falta una ley, porque tiene que peligrar una situación... Tiene que haber como un peligro concreto de una situación gravísima, y es el mismo ministro que manda gendarmes al conurbano, a patrullar las calles de Morón, de La Matanza, de Quilmes, pero no puede mandar gendarmes porque invoca una ley de peligro interior para mandar a Río Negro. Este es un plano. El otro plano, que es una gobernadora que no es amiga de ellos, del gobierno, es una gobernadora de un partido provincial, que primero le ganó la interna, y le ganó la gobernación al ministro Soria, que hoy es ministro de justicia. Y además, recién en las últimas elecciones, en septiembre, derrotó en las PASO al Frente de Todos, que lo dejó tercero. Entonces salió primera la gobernadora Arabella Carreras, segundo junto por el cambio, tercero el Frente de Todos. Entonces, como es una provincia que no es del palo del gobierno, la dejan sola ante este tema de Mapuche que va en una escalada peligrosa. Totalmente. Como prenden fuego todo lo que encuentran. Aparte hay otra cosa que hay que analizar. Hiciste muy bien en hablar de Río Negro y del ministro de justicia, porque ahí esa interna es clave en lo que está pasando, por lo menos en la provincia de Río Negro. Clave, total. Lo que acabás de describir vos. Es decir, le están pasando la factura de la cagada a palos que se comieron en las elecciones y de que esta gobernadora les está ganando en todo lo que hacen. Claro, exactamente. Hay una especie de chiquitaje político que es muy peligroso porque, digamos, tendría que estar separado de la gestión, ¿no? Los negrinos porque no compartan la elección del gobierno dejan de ser argentinos, ¿no es cierto? Entonces, esta cosa de, digamos, le doy prioridad a mi movimiento político, al tema político, antes que a los temas que verdaderamente importan, que es solucionarle la vida a la gente. Totalmente. ¿Cómo entendés lo de Bielsa vos, dándole apoyo a Jonez Guala, cuando están todos los senadores, como muy bien contás vos en tu artículo, los senadores que se están quejando de esa actitud oficial que tiene la Argentina con el ex canciller, con el embajador? Mirá, hay un tema, es otro tema delicado, porque ellos dicen que hacen una defensa de Jonez Guala como un ciudadano argentino que está siendo juzgado, que fue condenado en el exterior. La verdad que fue muchísimo más allá de eso, porque no fue una cosa consular, diplomática, digamos, protocolar, sino el propio embajador argentino, tomando una postura a favor del reo, que en este caso es el condenado. Claro, claro. Recordamos que Jonez Guala es condenado en Chile a nueve años de cárcel por ataques incendiarios como los que están ocurriendo ahora del lado argentino. Y además, digamos, una defensa encendida de un personaje que no reconoce el Estado argentino. Exacto. Porque él, digamos, parte de los ataques que en la provincia califican como terrorismo son ataques a diferentes objetivos nacionales de la nación argentina, porque ellos dicen que la nación mapuche es independiente y no reconocen al Estado argentino. Ahora bien, es condenado en Chile por ataques en Chile, por supuesto, y la justicia chilena hace justicia por, digamos, los perjuicios sufridos de su lado. Obvio. Y el embajador argentino va a defender a una persona que no reconoce el Estado argentino. Entonces, es una locura por donde se mire, desde el punto de vista diplomático y, bueno, desde el punto de vista político, desde luego. Es una locura. Dijiste bien, canciller, porque fue un año canciller Bielsa, pero ahora ya no lo es, pero yo creo que en cualquier momento lo ponen ahí. Pero aparte una cosa, cuando el embajador habla, habla el gobierno. Eso es lo que uno le da, viste, a pensar, de decir, pero qué barbaridad. O sea, no es que, viste, que el presidente le dice, no, a Bielsa le manda una orden, es decir, ¿cómo decís eso? Acá está todo oficializado. Es una cosa impresionante esto. Es un tema de gobierno. Es una política de gobierno. El gobierno, digamos, no es un tema de reivindicación histórica del pueblo mapuche, que tiene sus 160 comunidades reconocidas en la provincia de Río Negro, y que en muchos casos hacen reclamos que son justos y que conviven, por supuesto, pacíficamente y tranquilamente, y son, digamos, vecinos de toda la vida, de la Patagonia junto con el resto de los pobladores. Son grupos radicalizados, algunos de ellos que no reconocen ni el propio pueblo mapuche, y que claramente actúan con métodos violentos para la provocación política. Por ejemplo, el grupo del último gran ataque en el Bolsón, que incendiaron el Club Andino, que era un club que tiene ahí más de 50 en la historia, la gente muy dolida, los vecinos, viste lo que es el Club Club, en los pueblos del interior. Sí, 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 un pueblo, un club de familia. Ahí hay un paraje que se llama Cuesta del Ternero, que queda cerca del centro del pueblo del Bolsón. Ese paraje está tomado por un grupo que no figura en ninguno de los 160 comunidades mapuches reconocidas en la provincia. Un grupo inventado, que tiene un nombre inventado, que el gobierno... Un nombre largo que lo escribís vos, sí, rarísimo. Sí, un nombre impronunciable, que, digamos, el gobierno rionegrino puede consultar entre los 160 comunidades mapuches reconocidas, ninguno de los redes dicen, nosotros no sabemos quiénes son. Y entonces, es gente que está ahí, que te toma por la fuerza terrenos de la nación y de la provincia, y que te empiece a prender fuego, digamos, en lugares emblemáticos del pueblo, es una cosa intolerable. Totalmente, totalmente. Ahí vi que pusiste mucha reacción de la gente en redes y toda gente que hablaba del crimen que se está cometiendo con ese lugar y con todo lo que están haciendo. Porque, como dijiste vos, son grupos radicalizados, no hay que poner a todos en la misma bolsa, pero estos grupos hay que aislarlos y hay que exigirles al gobierno que los juzgue como tiene que juzgar o que los detenga, ¿no? Porque si no siguen ocupando tierras y siguen incendiando todo lo que encuentran. A ver, como cualquier otro argentino o extranjero que comete delitos en el país. O sea, cualquier persona que va y comete un delito, primero es detenido y después juzgado, y ahí, digamos, se le determina su inocencia o culpabilidad. Y en caso de ser culpable, se le da la pena que corresponda. Digamos, es igualdante la ley, simplemente eso. Por eso llama tanto la atención la vista gorda con estos grupos que manifiestamente violentos. ¿Quién puede negar la violencia de dos tipos que van con bidones de combustible? A un club de la ciudad que tiene 50 años y lo prende en fuego. Exacto. Ahora, la respuesta es también el kirchnerismo también es violento. O sea, si no, no puede haber otra respuesta. O sea, Aníbal Fernández es una expresión del kirchnerismo. Y ya sabemos lo que significa, ¿no? Sí, a ver, Aníbal es un tipo, digamos, particular, en tanto y en cuanto, digamos, en todos los cargos que ha ocupado públicos, 22 cargos públicos, recordemos. Este del Ministerio de Seguridad es el 22 empleo público de Aníbal Fernández. Este que, digamos, más allá del Ministerio donde lo pone, su función principal es la que ya conocemos, ¿no? La lengua filosa, la provocación, esta cosa de comunicador oficioso, de cuánto tema le pregunten. Bueno, se ve que, digamos, es una de sus, de los méritos que ve en él, la gente que una y otra vez lo convoca para las funciones públicas. Totalmente, totalmente. Y otra cosa, no pasa nada con lo que dice. Lo que pasó con Nick, que fue gravísimo, no pasa nada. Nadie lo amonesta, nadie lo saca, nadie le pide la renuncia. Es una cosa impresionante lo que pasa en este gobierno. Héctor, yo no quiero dejar de... ¿Perdón? No, digo, eso es, digamos, es una amenaza de un funcionario público nacional a un dibujante usando información privada. Exacto. Porque no es que lo amenaza por algo que dijo y que es público, lo amenaza con el colegio donde van los hijos, que es algo que no todo el mundo sabe. Yo, por ejemplo, no sabía en qué colegio iban los hijos de Nick. Y supongo que, como nosotros, mucha otra gente. Entonces, es algo que es verdaderamente peligroso y excede la gracia o la picaresca que crea el ministro que puede tener. Totalmente. Te quiero, antes de despedirte, te quiero preguntar un poquito por cómo estás viendo esto, camino a las elecciones. El tema este del tipo de inteligencia, el ex jefe de inteligencia de Venezuela, que está detenido en España, que lo iban a llevar a Estados Unidos, que habla de que le mandaron 21 millones de dólares a Cristina. Hoy Ricardo Roa escribe sobre eso en el diario Clarín. Y a mí me encanta, no quiero dejar de escucharte con alguna de tus opiniones con respecto a estos temas, ¿no? Es decir, a mí me encanta Fernando González, Ricardo Roa y vos de Clarín. Así que te quería preguntar un poquito, ¿cómo estás viendo todo el panorama? Así, lo que ves de política del oficialismo y de la oposición. Mirá, me parece que el golpe de las PASO fue duro para el gobierno, ¿no? Que lo sintió el golpe. Ahí ocurrió esa crisis de gabinete, con la famosa carta de Cristina, la renuncia en masa de Guadalupe Pedro y un montón de funcionarios. Por la cantidad y gravedad de cosas que pasan en la Argentina diariamente, esto ya casi nos olvidamos, pero hace tres semanas, digamos, lo vaciaron de poder a Alberto Fernández para completo. Alberto Fernández dijo, yo voy a resolver como a mí me parezca. Lo que pareció fue hacer todo lo que le dijo Cristina. Exacto. Los ministros que lo apretaron siguen siendo ministros. Especialmente Guadalupe Pedro, ¿no? Que se fue corriendo con Cristina, que es el hombre de confianza de Cristina. Especialmente Guadalupe Pedro. Bueno, y después estas cosas que vemos del presidente, digamos, Alberto Fernández, es que, digamos, claramente, ante una crisis, digamos, como el tema de los mapuches, por ejemplo, con la mayoría del gobierno que responde al Instituto Patria, bancando a los mapuches, entonces Alberto Fernández va y le contesta a la gobernadora una carta donde dice que dar seguridad no es una función del Estado Nacional. No, tremenda. Esa es una vergüenza, esa es una vergüenza, esa carta. Que ha hecho este gobierno institucionalmente, ya no políticamente. Es una barbaridad eso. Y, bueno, a partir de ahí, digamos, hay que ver, yo creo que ellos prevén un escenario de derrota, ya claramente. Y, a partir de ahí, hay un discurso como de endurecerse. Acá, la lectura de ellos es que ellos pierden por ablandarse. Ellos, digo, la facción del gobierno que responde a Cristina, ¿no? Y a Máximo Kirchner. Ellos creen que tienen que ser más duros en su política, que hay que romper con el fondo, o si bien no romper, no llegar a un acuerdo. Por eso lo cuestionan tanto el ministro de Economía que está negociando con el fondo. Creen que hay que romper con la oposición y creen que tienen que endurecerse para ganar el voto de los, digamos, del kirchnerismo duro. A mí me parece que es un error porque ese es justamente el voto que tienen. Claro. Y lo que han estado haciendo es, espantando a todo ese voto más light, o más tranquilo, más indecisos, que ha llegado con Alberto. Al perder a Alberto en esta interna, en todos los frentes, y mostrarse el kirchnerismo mucho más duro, ese voto se fue, se fue hacia otro lado, se fue el que es el voto más peronista, se fue con Randazzo, el voto que era por ahí más de derecha, se va con estas opciones más antisistema, y el otro voto dubitativo que estaba que si había ido de Macri por la debacle económica del final del gobierno de Macri, ahora dice, bueno, me parece que la opción Larreta, o la opción Santilli, o la opción María Eugenia Vidal no es lo mismo que Macri, y están volviendo por ahí, para ese lado. Te quiero hacer, Héctor, te quiero hacer esta pregunta acá, porque yo lo veo como cada vez más evidente, que Berni tiene cada día más apoyo de Cristina, ¿no será la opción centro-derecha de Cristina, Berni? Sí, a ver, sin duda, ahí hay otro tema que es la propia personalidad de Berni, Berni es apoyado por Cristina, pero tiene como un vuelo propio, respecto incluso de sus ambiciones, Berni quiere ser presidente, esto ya lo dijo muchas veces, Berni es al movimiento kirchnerista lo que es, digamos, Patricia Bullrich de la otra vereda, es un discurso más de derecha, más endurecido con el tema delincuencia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Berni cae mal, digamos, su discurso dentro del movimiento que integra, es inexplicable que lo siga integrando, y también es inexplicable que todo el tiempo salga a criticar al presidente, porque, digamos, o se siente parte del espacio donde es funcionario, y entonces se calla y forma parte, y se ocupa de la función que le dieron, que entre paréntesis es muy importante. ¿Pero no será un mensaje de Cristina a través de Berni para el presidente y para los demás? Todo el tiempo, lo que Berni ha dicho, de que viene diciendo hace dos años, es un mensaje de Cristina para el presidente, eso es tal cual, vos lo decís, no hay ninguna duda. Ahora, Berni no es un opinólogo en el llano, que va y se sienta de panelista, y se pone a opinar qué le parece la gestión de Alberto Fernández. Es el funcionario máximo de seguridad en el lugar donde más sensibilidad hay en la Argentina que en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es muy grave también que él se la pase opinando de las cosas que no funcionan, cuando tiene a cargo una gestión que claramente no funciona. Claramente no funciona. Y eso parece como en segundo plano, ¿no? Totalmente. A cualquiera le hubiera costado, ¿no? Porque esa es la silla eléctrica que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para cualquier ministro. Claro, la banca Cristina y también, digamos, y Kicillof, y mientras tanto Alberto Fernández se la pasa elogiándolo a Kicillof, que es el gobernador que banca al ministro que lo critica todos los días. Sí, sí, sí. No, es tremendo. Bueno, pero lo que pasó el otro día que se pelearon, entre comillas, Bernie con Máximo y que aparte Bernie lo prepoteó un poco a Máximo y se lo permitieron. Es algo que yo, viste, no logro entenderlo. Dentro del espacio, como vos decís. Y estando todavía dentro del espacio. Sí, hay un tema con los intendentes también, porque, digamos, Máximo le puso internas a casi todos los intendentes y perdieron. Claro. Entonces, algo que nunca se dijo, se dijo poco, es que el padrino político de la derrota es Máximo Kirchner de la provincia de Buenos Aires. Claro. Que estuvo quedando fuerte con la cámpora en todas las intendencias y perdieron en lugares que eran de ellos. Por ejemplo, en Quimas, que tienen a la intendenta Mayra Mendoza y es alguien, digamos, netamente de la cámpora y de Máximo. Y perdieron. Ahí ganó juntos por cambio. Totalmente. Totalmente. Lo mismo que tantos otros lugares emblemáticos del peronismo bonaerense que empezaron a perder desde que Máximo empezó a poner ahí listas de la cámpora. Exacto. Bueno, y otro, el último tema. Otro tema que hay que ver, a ver qué pasa con Cristina y Kicillof, ¿no? Porque hasta antes de las elecciones ella lo impulsaba. Pero, ¿qué pasa ahora? Que le puso Insaurralde. Ahí hay también unos chispazos, ¿no? Sí, bueno, fíjate que lo primero que hace ella es llamarlo a Kicillof al Calafati. Exacto. Después de las pasos. Kicillof se va a reunirse con Cristina a Santa Cruz, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Al pie, al pie. Va al pie y ahí volvió y hizo, digamos, los cambios en su propio gabinete. De todos modos, digamos, y esto con la humildad de la opinión de quien mira estas cuestiones de afuera, hay cierto halo en el kinerismo de poner a Cristina en el rol de una supervisión política extraordinaria, maravillosa y superadora en cuanto a la nega, política. Claro, una gran estadista. Y la verdad que Cristina es la que cuando tuvo que elegir entre Filmus y Vudú para ir con ella a la campaña y nombrarlo a su vicepresidente, lo eligió Vudú y Vudú después terminó como vemos. O a Fernández para gobernador. Todo lo que terminó, lo puso Aníbal para gobernador y perdió con Vidal, claramente, en esas elecciones, digamos. Cristina ha dado muchas muestras objetivamente de equivocarse en la lectura política de un montón de cuestiones. De modo que ahora, digamos, formar los gabinetes como ella los forma, el regreso de nuevo de Aníbal Fernández, ahora que es un, digamos, Aníbal, antes de ser Ministro de Seguridad, fue interventor en los yacimientos de Carbonífero de Río Turbio. Pero ahí había ido, después de perder una interna para ser concejal en Pinamar, Aníbal Fernández perdió una interna, le ganaron los peronistas locales, no pudo ir a competir por un lugar de concejal en Pinamar. Terminó siendo llamado por el Gobierno Nacional y ahora es el Ministro de Seguridad de la Argentina. Extraordinario. Pareciera que estoy escuchando al hijo de Tato, Alejandro Borenstein, en vez de escucharte a vos, pero estuviste genial ahí al final. No, extraordinario, lo que decís. Bueno, no hay nada. Gracias querido Héctor, un placer hablar con vos. Héctor. Como siempre querido amigo, tus órdenes como siempre y a ver cuando volvemos a Chicago a ver a los Bulls. Como me gustaría, qué lindo, qué lindo. Hay varios argentinos ahora, así que nos podrían llevar. Cómo no, cómo no. Ahora que vuelven, viste que vuelven todas las aerolíneas, empezamos a... Bueno, no sé si podemos entrar, yo tengo Sputnik, ¿qué tenés vos? No, no, yo tengo AstraZeneca, yo todavía soy admitido en el resto del mundo, ustedes los rusos no. Un abrazo Héctor, gracias. Otro grande, Macu, muchas gracias, como siempre. Un placer. Héctor Gambini, una de las grandes plumas de Clarín, hablando aquí con nosotros. A ver, ya son las 13 y para que no aparezca, 40 minutos, tenemos comerciales y volvemos. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas, conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Plas, Jordano y Bodar, Diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como setecante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí. A volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos que aunar fuerza de todos aquellos argentinos que creemos en otro país y que tengamos como meta trabajar todos los días para que ese país que le dejamos a nuestros hijos sea mucho mejor que este. Porque la única vida que tenemos para vivir es esta. Esa es la única vida que tenemos. Y no la podemos desperdiciar. No la podemos desperdiciar. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Lista 508. Frente y vamos con vos. Candidato a senador provincial por la quinta sección electoral. Horacio Tacones. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios mil doce veinte. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHAE Paiala provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Con la superpromo Hogar de Alarmas Comagüe podés proteger tu familia desde 980 pesos por mes. Aprovecha ahora que te bonificamos los primeros tres meses y empezás a pagar a partir del cuarto. El mejor servicio de alarmas monitoreadas al precio que necesitas. Elegí Comagüe Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas más voz. En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Marina, vamos con nuestros anunciantes. Te presentamos Doctor Osdepim, el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim, donde podrás consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15. Seguilos a los chicos en Instagram ellos están en arroba DS Store Martínez Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi disfrutalo vos también todos los viernes y todos los sábados de octubre en Deli and Take con el combinado del día de 45 piezas a un precio promocional Acordate también que tenés los beneficios acumulables los descuentos de Galicia Eminent Conoce más en Sushi Club guión bajo ar en Instagram y date un gustito Sushi Club reinventando el sushi Los huesos son muy fuertes son muy fuertes para, importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite Incorpora a tu rutina diaria simple calcio más vitamina D de laboratorios Vago y Arcor que ayuda a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos Simple es nutrición inteligente para sentirte bien Máculas recordamos también que pueden escucharnos en ecomedios.com por supuesto en vivo también pueden escuchar todas las entrevistas de la barra en Spotify que están alojados en ecomedios entrevistas pueden escucharnos en vivo también en YouTube allí nos buscan como ecomedios o en cualquier aplicación de radio en tu celular adelante Macu muchas gracias ¿hay fútbol hoy argentino? hay fútbol Macu debuta Gago ante central en Rosario 2015 pero antes 15.45 gimnasia central Córdoba Santiago del Estero y a las 18 defensa completense ¿escuchaste la humilde anécdota que conté de Gago? escuché escuché Macu felicitaciones y la hice pública ¿no? porque al hacerla pública es verdad o sea no es que la conté en un café tomando una cerveza o en un asado entonces la hice pública mucha fe a Gago y yo sí le tuve fe a Gago en ese momento vamos a ver ahora después no le fue muy bien en Aldo Cid bueno vamos a hablar con Daniela Pérez tiene una cuenta que se llama Recursos en tus manos y ayuda a conseguir empleo vamos a hablar con ella hola Daniela ¿cómo estás? soy Macu Mazuka ¿qué decís? buenas tardes hola Macu ¿cómo estás? un placer igualmente sabemos que el sábado pasado no hubo tiempo pero acá estamos firmes este sábado perdón por lo del sábado pasado no hay problema no hay problema un placer gracias por el espacio ¿sabés que hay veces que uno arma el programa y después los tiempos no se dan o por ahí encontrás a otra persona que está para entrevistarla encontrás más tarde entonces ahí te comiste un rato de tiempo así que va bueno conté recursos en tus manos porque mira esta mañana yo tengo la costumbre de salir a entrenar o de ir al gimnasio y iba a mi gimnasio que queda acá a la vuelta yo vivo en Palermo y había un montón de chicas a la mañana que seguramente que estaban postuladas para algún trabajo es decir sábado a la mañana y serían las 9 menos cuarto con lo cual a las 9 de la mañana las habrán citado ¿cuál es la forma digamos primero te pregunto ¿cuál es la forma de buscar trabajo y después contanos qué es lo que haces vos desde Instagram? la realidad es que bueno buscar trabajo como dicen a veces es un trabajo y la realidad es que yo lo quiero hacer muy simple ese es como mi objetivo hacerlo simple para que a la gente no le parezca tan complejo y a mí eso no me gusta que sea un trabajo sino al contrario que disfrute de esa búsqueda y que viva ese proceso y que pueda probar y que pueda tener varias entrevistas hasta lograr el trabajo de sus sueños ese es como mi objetivo entonces ¿cómo lo hacemos o cómo lo ayudo o cómo ayuda esa gente a buscar trabajo potenciando y mejorando el perfil profesional de cada uno de ellos ¿no? que están en esta búsqueda de nuevos desafíos laborales y que tratan de resolver inconvenientes a través de su mentalidad ¿no? o sea porque a veces se bloquean mi emprendimiento empezó por eso uno decía la realidad es que yo miraba a la gente cuando la entrevistaba decía qué lindo talento y no saben venderse entonces ahí es donde surge la realidad es que quiero ir a una cosa personal vos trabajabas en recursos humanos de empresas ¿cómo? exactamente sí hace más de 10 años que estoy trabajo como selectora yo estudié la carrera de la licenciatura en recursos humanos luego hice la maestría y me seguí formando y me sigo formando creo que eso es uno de los pilares más importantes para todos los que me están escuchando es que se sigan formando ¿no? siempre actualizándote esto es para mí un pilar fundamental y la realidad es que yo veía siempre en la parte de selección yo me dedico siempre a todo lo que es capital humano todo lo que es gestión de desempeño desarrollo la verdad que me encanta todo lo que es el desarrollo de las personas dentro de una organización dije bueno tengo que ayudar a estas personas a poder desarrollarse y a buscar ese trabajo que tanto aspiran así que ese es el desafío enorme que me propongo todos los días y que por suerte en la cuenta tengo esos mensajes que para mí me llenan el alma cuando me dicen Dani gracias a tu tip conseguí el trabajo me orientaste me ayudaste me diste los consejos porque a veces no saben hay gente que realmente estudió una cosa y quiere aspirar ahora a otra porque la verdad es que no le gustó esa carrera entonces hay como muchos desafíos diferentes y eso para mí también y a mí me hace también crecer profesional para poder ayudarlos que puedan encontrar eso y cómo orientarlos diriendo lo del otro lado uno se da cuenta qué es lo que mira el celular yo siempre digo no es lo que digo sino que también comparto mi opinión con colegas porque a los colegas les pasa lo mismo entonces para mí es eso ayudarlos a ver qué vemos del otro lado y vos enfócate en esto qué quiere saber el selector porque uno entre los nervios y todo empieza a hablar cualquier cosa en una entrevista y no puede ser y sobre todo cuando lo escuchan y no meten un bocadillo del otro lado vos crees que hay que que hay que estar hablando permanentemente ahí te escuché decir que te agradecen los tips que les has dado cuáles son los tips importantes a la hora de buscar y de postularse a un trabajo siempre digo primero el secreto está en el aviso qué es lo que están pidiendo qué habilidades tengo que tener para cumplir eso y ahí es donde me tengo que saber vender pero enfocado en ese en ese secreto que es el aviso donde yo quiero pertenecer entonces al selector no le podés hablar de todo de tu experiencia sino focalízate en lo que la empresa está necesitando para mí ese es el secreto el mayor secreto que siempre digo y bueno y ahí por supuesto armo el entrenamiento con preguntas claras y los ayudo a armar las respuestas para esas preguntas entonces cuando te digan una pregunta X la primera es presentate la gente o sea y ahora que digo qué cuento entonces una de las claves es primero contar lo tuyo lo personal quién sos imagínate que como te encontrás con alguien realmente no lo conoces te quiere conocer de tu lado personal y después contar lo profesional entonces dividí la presentación en dos partes entonces desde la presentación Macu hasta lo que te imagines de las preguntas por qué te fuiste hay gente que se fue mal de los trabajos entonces qué pasa con las referencias entonces poder ayudarlos cada uno aparte es difícil hablar en una generalidad porque realmente cada caso es único entonces es uno a uno yo no puedo entrenar como a grupos sino tiene que ser individual hasta una de las personas le pasan cosas diferentes ahí das un tema muy interesante que es cómo irte del trabajo no irte mal del trabajo anterior porque esa referencia después puede ser clave para que no consigas el siguiente exactamente te digo hasta me pasó me he ido de un trabajo me han vuelto a llamar y con las puertas abiertas y estoy feliz de haber trabajado ahí después me volvieron a llamar para mí es clave y siempre digo si no te gusta algo de la compañía realmente a veces vos no podés cambiarlo podés intentar proponer si no lo podés cambiar tenés que levantarte e irte porque realmente no se adapta a tus valores o a lo que fuera que vos querés apuntar entonces me parece que ahí es donde tenés que renunciar e irte y es como decís dejar siempre la puerta abierta no me gustó hasta acá llegué quiero seguir desarrollándome profesionalmente en otro lugar te mando la renuncia gracias por todo y me fui bien entonces para mí siempre hago hincapié en eso hago hincapié mucho en la presencia hoy estaba hablando con mi familia de eso que clave que es la presencia lo tenía estaba hablando también con un empresario y me decía Daniela quiero una persona que no tenga por ejemplo tatuajes ayer en mi cuenta hice ese tema de hablar de los tatuajes pero va a depender de la cultura de cada organización entonces ir adaptando exacto porque si vas a una casa de surf y están todos con los tatuajes piercing y demás buenísimo si vos tenés esa onda pero no te presentes a una empresa tan convencional tradicional porque realmente claro no va a ir tu perfil hay como una flexibilización con esos temas no es decir con la con la ropa viste ya la corbata fue mira yo soy presentador y animador de me contratan mucho como conductor entonces el otro día trabajé para el banco nación en el hotel hilton entre una entrega de premios el día de la industria el después diez días después con el banco macro ahora presento el bmw la semana que viene pero por ejemplo la única vez que me voy a presentar sin corbata va a ser con lo del automóvil con lo de bmw porque me parece como que da pero en los otros dos que subía a un escenario para esos bancos yo subí con la corbata pero la hasta hasta la gente importante del banco estaba sin corbata excepto el presidente del banco que no subió al escenario y que estaba atrás es decir que ya queda un círculo muy chiquitito para la corbata por ejemplo ¿no? exacto la informalidad se estaba imponiendo y está buenísimo pero ya voy a los límites o sea las puntas ¿no? o el tatuaje expuesto o realmente depende por eso la cultura de la compañía ya quedó medio así como decís vos ya la corbata no pero cierta formalidad vos no fuiste o no subiste con una bermuda al escenario ¿entendés? o sea ese es el punto tener ese criterio y el punto es que te adaptás y es una de las competencias que hay que tener es adaptarse a cada lugar y adaptarse a los cambios que es lo que viene y cada vez por eso yo hago hincapié mucho en la capacitación es estar actualizado permanentemente ¿cuáles son las postulaciones? ¿qué tipo de trabajos se están ofreciendo en la Argentina o que te consultan a vos? ¿para qué? por ejemplo ¿cuáles son los más buscados? buscados y te digo también los más en realidad difíciles en algún punto de cubrir son las posiciones de operaciones y logística los de Haití este para mí es clave el de Haití dicen que vamos a tener textos es como que la otra vez en la cuenta lo contaba decía dejen de estudiar ya tanto como hacía en modo de chiste el contado de y vayamos un poco más a lo que es tecnología que vas a tener mayores posibilidades de empleabilidad entonces también hay que ser estratégico e inteligente en ese sentido yo siempre sugiero las carreras que están ahora y lo que se viene o sea yo siempre digo no sé si ahora tal vez elegir recursos humanos cuando está todo dando vuelta en lo que es parte digital que me apasiona muchísimo o sea la verdad que es como yo con emprendimiento estoy aprendiendo un montón de cosas ahí se está yendo un poquitito la voz tené cuidado si te estás moviendo o algo tené cuidado no 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 ahí está ahí se a ver ahí te perdimos bueno ya se veía que estaba un poquito la comunicación estaba mal la estábamos perdiendo estamos hablando con Daniela Pérez Daniela tiene su cuenta de recursos humanos ella ayuda y tiene su 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 trabajo es conseguirle trabajo a los demás así que la perdimos chicos no si no se está escuchando no está ahí está bueno ahí está ahí está escuchando a ver ahí apareciste viste que yo te decía que te estabas perdiendo y te perdiste del todo Daniela si si ahí está ahí está la realidad es que otra de las posiciones también son las de manufactura de producción claro claro también las de administración y cuánto hace que que armaste la página en instagram y cómo manejas ese negocio cómo es eso cómo se contacta la gente cómo lo manejas todo por por la por instagram mensaje claro por instagram por mensaje directo sí la realidad es que lo que hacemos es desde el año 2019 hace poquito dos años estoy con la con la consultora y directamente por instagram por facebook me contactan después por whatsapp están todos ahí los datos en la página y la verdad que muy contenta porque realmente tengo obviamente ofrezco todos los servicios a través de una tienda y y la gente los contrata por ahí así que la verdad que muy contenta porque encima tengo muchísima variedad de combos y de opciones porque también yo cuando empecé el emprendimiento dije hay gente sin trabajo quien va también a apostar en un servicio y la realidad es que después viendo los resultados es como que también es mucho el referido el boca a boca entonces eso está muy bueno claro te hago la última pregunta acá hablas de en tu instagram hablas de tres razones por las que no te llaman después de una entrevista ¿cuáles son esas tres razones? y la realidad Macu es que a veces yo siempre digo es el tema de y hago mucho hincapié también en las habilidades que hay que desarrollar ¿no? o sea porque realmente a veces o no te adaptas a la cultura de la organización o realmente las habilidades que se pretenden esto de que te decía de adaptarse de trabajar en equipo de desarrollar todas esas cuestiones blandas me parece que es la clave porque eso sobre todo se transmite en la comunicación en una entrevista entonces realmente y aparte justo en ese posteo hice como una campaña a los electores de que no le comunican a la gente que está esperando una respuesta entonces fue medio propósito también para los electores que realmente a veces nos hacemos cargo y decimos la gente está esperando una respuesta démosle o sea démosle un plazo para decirle hasta tal fecha te puedo llamar porque la gente está esperando entonces de parte de los electores tener cierta empatía con esta gente que tiene una necesidad yo siempre me pongo desde ese lugar porque yo estuve sin trabajo entonces me parece que eso es lo más importante te ponerte en el lugar de los que es tremendo estar sin trabajo exactamente entonces yo me pongo ahí y es de donde hablo desde mi cuenta ese es el punto desde saber cuando estuve lo que sentí estar sin trabajo y ahí es donde genero empatía con el público y con la comunidad y me encanta porque realmente cuando uno aspira a algo o busca algo y no se da es frustrante te pones triste y realmente ahí es y entonces el mensaje fue también a los electores diciendo comuniquen si no queda la persona o denle un plazo para que la persona no esté esperando así que ese fue un poco más el mensaje después de todos esos tips que doy pero más hacía hincapié en eso hacer esa campaña perfecto ahí estamos gracias Daniela Pérez te ayudo a conseguir empleor entren a su Instagram es recursos en tus manos es la cuenta y ahí pueden tener o estar más cerca de conseguir ese anhelado trabajo muchas gracias Daniela gracias Marco un beso a todos muchísimas gracias adiós muchas gracias bueno ya son las 14.02 minutos tenemos comerciales y enseguida volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 espacio cedido por la dirección nacional electoral para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina Diego Santilli Graciela Ocaña Facundo Manes candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena vivir con tranquilidad Randazzo va con vos lista 508 frente vamos con vos candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro espacio cedido por la dirección nacional electoral movilizadas conquistamos la legalización del aborto ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste con la fuerza de la marea verde vamos por todos nuestros reclamos en Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plas Jordano y Bodar diputados frente de izquierda unidad lista 504 podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 como se llamaba donde lo habré dejado ay como hago para concentrarme en esto che no hay una forma más fácil de hacerlo ah que te iba a decir a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo chía plus vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 dha epa y ala provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo chía plus vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de laboratorios vagó ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en ARCOR seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado ARCOR 70 años mirando al futuro convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires conocí los nuevos artefactos al edep para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas más voz en PESA calefaccionamos las bases de la Antártida imagínate lo que podemos hacer con tu casa PESA líder en calefacción ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Agradezco a la gente de Bagoy de Arcor que me mandaron a Silvina Leguisa también que me mandaron el simple colágeno es una línea de productos que se suma es una práctica agradable y forma de complementar la nutrición de manera inteligente dice este artículo ayudándote en el camino hacia tu bienestar tanto por dentro como por fuera y se toman dos pastillas de goma de simple colágeno por día que te aportan Nutra Complex que es un exclusivo complejo de nutrientes para mantener fuertes y sanos el pelo la piel y las uñas así que ahí empezaré a tomar el simple colágeno mandaron un un pote muy importante así que lo empezaré a tomar vamos con nuestros anunciantes y continuamos con el programa Marina te presentamos doctor Osdepim el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim donde podrás consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa Osdepim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en avenida del libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 15 seguirlos en instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi disfrutalo vos también todos los viernes y todos los sábados de octubre en Deli and Take con el combinado del día de 45 piezas a un precio promocional acordate también que es acumulable con los descuentos de Galicia Eminent conoce más en instagram arroba sushi club guión bajo ar y date un gustito sushi club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse súmate al desafío simple de laboratorios Vago y Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu muchas gracias bueno veo que está está Ana Olmedo está Ana Olmedo de muévete chica es bárbara Ana es psicóloga Ana como estás te saludo soy Macu hola Macu como va que bueno que estés ahí en línea bien muy bien muy bien quería a ver todos los que tengan Instagram síganla a Ana que tiene su cuenta que se llama muévete chica quiero empezar con algo que creo que fue lo último que posteaste y que fue una historia que me interesó muchísimo porque me parece que va a ser súper importante para la gente que lo cuentes vos que aparte sos psicóloga de cómo una mente positiva o una mente negativa te afecta positiva o negativamente en tu vida diaria y en todos tus objetivos contanos un poco eso que contás en tu feed esta semana estos días me vino como como un nombre para ponerle a esto ¿no? mentalidad de derrota versus mentalidad de victoria si te referís a ese totalmente a eso me refiero claro claro sí sí esta sensación de que a veces por ahí tenemos en vista algún objetivo o mismo resolver un problema un desafío y todos los pensamientos que se nos vienen son de derrota no voy a poder no me va a salir no estoy preparada y cómo poder llevarlo no me va a llamar suponete no me va a llamar no soy yo la persona supongo que el no va adelante ampliando lo negativo sí sí con ese no adelante de todas las frases que te puedas tirar y bueno cómo sustituirlo por una mentalidad de victoria o sea poder setear nuestra mente cada uno de esos pensamientos en darnos vuelta y tratar de que se vayan transformando en pensamientos positivos y sobre todo optimistas como de con con esa confianza de que puede pasar de que puedo ganar de que puedo llegar de que puede salir bien como como piensa el victorioso viste que eh los que los que ganan ¿no? los que ganan eventos deportivos o los que ganan algo en los negocios piensan así cabeza fuerte como se le llama en el deporte se le llama como que tiene una cabeza muy fuerte muy positiva cabeza fuerte sí como que no te domines ¿no? en la mente tenemos la mente que piensa y la mente que observa a la que piensa y y bueno esa que piensa medio en automático tiene que ser dominada o llevada agarrar las riendas digamos la que observa a la mente esta que va en automático tiene que agarrar las riendas y decirles no por ahí no está bueno que vaya cambialo viste hace algo distinto esforzate por pensar distinto muchas personas te van a responder por ahí pero me cuesta pero como lo hago porque no me doy cuenta o porque y es a veces te podés ayudar en escritura ¿no? escribirlo armarte frases ponerte papelitos por todos lados repetir afirmaciones también es muy interesante todo lo que genera los cambios neuronales que genera cuando repetimos afirmaciones positivas meditar nos calma la mente y nos energiza la mente entonces después vamos a tener más fuerza para encarar esto esto ¿no? A mí me pareció muy valiente de tu parte porque dijiste o sea a ver te voy a contar algo que no fue valiente que si no fue yo hice algo en Instagram hace poquito que es que me hice una entrevista a mí mismo y según algunos amigos y algunos seguidores que no conozco es como que cometí en algunos temas un sincericidio pero digamos el 90% de la gente me agradeció que yo haya hecho eso de salir del ganador viste que Instagram es de los ganadores y darnos un poco a conocer tal cual somos y a mí me pareció yo vi eso en esto que vos contaste ¿no? Es que venimos saliendo por suerte de ese paradigma del winner del perfectito del que todo lo puede y creo que las redes han posibilitado eso de mostrarnos tal cual somos a partir también no sé si la conoces a la autora Brené Brown que hizo tantas investigaciones bueno, ella estuvo 20 años investigando sobre la vergüenza y la vulnerabilidad mirá, qué interesante sí en la Universidad de Houston según lo recuerdo y tiene varios libros están muy copados y entonces lo que determinó de todos los estudios e investigaciones con personas con las que estuvo entrevistando que ser vulnerable y mostrarnos tal cual somos nos hace más sexys ok mirá nos hace más interesantes bueno, yo coincido en eso coincido se muestra más humano con lo cual es más cercano exacto y ayudas o sea y el otro que no la está pasando bien no se siente tan mal exacto con tu exitismo y con tu que no tiene nada de malo tampoco si te va bien mostrarlo es inspiración y si no te está yendo bien ser sincero me parece que es esto de la autenticidad ella es experta en autenticidad y que ahora habrás escuchado que está muy de moda también ser auténtico ser auténtico tiene que ver con permitirnos ser vulnerables y no tener miedo de que eso nos juegue en contra porque al contrario descubrió que nos juega a favor en los vínculos en esto de bueno estos negocios así que nos mostramos online ni hablar conecta conecta totalmente no se para estoy hablando con la licenciada Ana Olmedo me interesa tu opinión Ana ahora después te voy a preguntar sobre muévete chica que tenés mucha cantidad de seguidores seguidoras la mayoría son mujeres en Instagram siempre digo tuve a punto de decir seguidoras pero bueno vamos a incluir a los hombres también como has visto el año pasado hicimos una charla con vos en Instagram pero como has visto este año que sorprendió al mundo en donde tuvimos que quedarnos dentro de casa cambió el mundo el que trabajaba todos los días en la oficina a mucha gente que lamentablemente perdió el trabajo otra que no debe volver todos los días debe volver de vez en cuando ahora hay como una como un comienzo de normalidad como la cabeza de un ser humano vos que estudiaste la licenciatura en psicología nos adaptamos a este nuevo mundo que ya bueno ya tenemos un par de meses pero pero después de esa experiencia es todo diferente es todo distinto creo sí y queda creo bueno en primer lugar quedan los resabios del estrés que nos causó toda la paranoia y los miedos que tuvimos y también las pérdidas las angustias queda como bueno ese resto de toxicidad nosotros que de a poquito iremos soltando y liberando y entendiendo todo lo que pasó por un lado que es ejercicio experimental que tenemos que hacer de recuperarnos por otro lado retomar los lugares que nos hacen bien las personas que nos hacen bien o sea manteniendo cuidados y todo lo que sea necesario pero retomando la confianza en que puedo verte puedo abrazarte ¿no? exacto porque bueno causó mucha división ahora veremos también cómo se posiciona el mundo con esto de vacunas antivacunas que también se está armando una rosca importante ¿viste? es como es un tema que el otro día estuve con una amiga mía perdón perdón Anita que te corté una amiga que me dice bueno te quiero decir algo antes que nos encontremos íbamos a tomar un café me dice yo no me vacuné o sea que era ya como un tema ¿viste? entre que no se vacuna y el que se vacuna y le digo ¿por qué no te vacuna? porque no estoy de acuerdo bueno está bien claro o sea sí está bien yo me vacuné vos tolerarás que yo me haya vacunado yo tolero tranquilamente que vos no te vacunes sí pero bueno ahí se va a armar se está armando ya se armó en Estados Unidos veremos acá cómo nos va ¿no? y claro porque bueno y está el otro tema hace un ratito hablábamos con un periodista sobre ese tema está el otro tema ¿a dónde uno si tiene posibilidades de viajar a dónde puede entrar y a dónde no puede entrar según la vacuna que se dio? sí es extenso el tema que va como minando nuestras libertades ¿viste? y ahí te ataca la cabeza o las ganas lo anímico te enoja o no te permite hacer cosas no sé ir a visitar a tus hijos que viven en otro país cosas que son serias que no es un chiste ¿no? o ir a trabajar totalmente a otra ciudad entonces bueno hay que ir viendo cómo uno va sorfeando eso por un lado por otro lado recuperarnos darnos el tiempo entender que lo que pasó no fue inocuo ah bueno ya está ya pasó deja una cola e iremos de a poquito sanando ¿eh? y volviendo a nunca no vamos aparte lo bueno es que no vamos a volver a lo de antes o no voy a volver a ser yo la de antes me queda un aprendizaje y tomar eso bueno ¿qué aprendí de tener que estar encerrados? ¿qué aprendí de que nos podemos nos puede cambiar la vida de un día para el otro? ¿entendés? ¿cuáles son las lecciones que me trajo esta situación? y capitalizarla para mejor claro y vos que sos mamá de chicos chicos ¿qué reflexión hacés y qué conversás con ellos? ¿qué les quedó a los chicos de toda esta época sin colegios lamentable sin amigos en fin sabiendo sí consecuencias en el aprendizaje el modo de vincularse en la escuela es muy caótico están recuperando lo social las normas las rutinas el otro día justo en una reunión con las directoras nos contaban eso como que no sé se les cae la goma y dicen levantámela como le dicen a la mamá en la casa no pará yo no soy tu mamá están en tu casa no me podés pedir eso les quedaron esas mañas de estar estudiando en casa y depende la edad los más chiquitos por ahí lo vivieron yo creo que una mañana bueno todos cada uno en su dificultad porque los adolescentes también la sufrieron mucho están como muy metidos en las pantallas todo eso es una calamidad la verdad la adicción a la pantalla en los chicos y adolescentes a mí y los míos están mucho con la pantalla no lo digo como ay yo soy la nos parece una calamidad y algo que tenemos que pelear y ver cómo hacemos porque también estamos ocupados todo el día y bueno eso los entretiene y si por ahí no tenés la energía para cortárselas pero hay que mientras menos estén con la pantalla mejor van a estar y van a poder recuperar lo social el salir el juntarse jugar que es lo que les hace bien leer un libro claro leer con los mayores o ellos mismos te hago esta pregunta contanos de vos un poco dónde estudiaste de dónde sos dónde vivís dónde estudiaste el secundario la psicología contanos de tu vida siempre viví en zona sur en Lanús y a pocas cuadras de la cancha de Granate ah mira sí y ahora va ahora hace muchos años pasé a Capital y en los últimos años a Martínez y soy fan de Martínez y ojalá ah mirá qué lindo lugar sí sí o sea que te fuiste todo de la zona sur a la zona norte digamos sí fui mudando y estudié psicología en la UBA y llevó 10 años la carrera no ¿por qué tanto? ¿qué pasó? porque era zafata entonces estaba siempre con los horarios cruzados no te puedo creer ¿azafata de qué aerolíneas eras? primero de Southern Wind ¿te acordás de eso? ¿le ve la del... sí, cómo no me voy a acordar sí, obvio y después de American Airlines un par de años mirá vos o sea que viajabas frecuentemente a Estados Unidos sí sí re divertido estábamos allá cuando pasó de las torres estábamos en Miami mirá qué de cosas ¿no? yo ya tengo varias amigas que han hecho que han sido azafatas y todas tienen experiencias muy lindas o sea están todas muy contentas de haber sido azafatas de hecho una es todavía una amiga mía yo creo que no sé quién se arrepiente de ser tripulante porque la mayoría de la gente adora ese trabajo por ahí mientras lo están haciendo cansa o estresa pero la verdad que es algo que uno elige y es re lindo y y después bueno hubo reducción de personal y ahí dije ya está ahora ya termino la carrera porque la venía arrastrando arrastrando y dije basta no vuelo termino la carrera me recibo vamos a hacer vida seria ya tenía 26 años era chica pero bueno viste que te crees grande te exigiste ¿cuánto tenías? ¿qué edad tenías? 26 pero ya estaba como no eras muy chica eras chica todavía sí pero había chicas que se habían recibido a los 23, 24 yo me sentí una vieja claro y y bueno y justo conocí al que después fue mi esposo y ya me vine a vivir a Núñez con él y me recibí y bueno una vida más organizada era piloto o algo porque viste las azafatas estaban mucho con los pilotos ¿o no? no había volado él casualmente pero yo nunca me lo había cruzado en aeroparque él era tripulante no de piloto sino de azafato ah ves era tripulante o sea era de la familia de los aeronavegantes y ahí y ahí no me lo había cruzado y después lo conocí mediante otro amigo así que estaba escrito ¿no? esas cosas del destino y como es bueno después nada casarnos tener los chicos esas cosas que empieza a vivir una vida a mí me gusta decir ¿y él sigue como tripulante de aviación? no 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 en esa época que yo lo conocí se había bajado porque se había ido a trabajar a la empresa de su papá a el socio de su papá para ayudar y en la empresa de la familia así que no nada que ver mira vos sí sí así que pero bueno eso a mí me gusta decir que tenemos te quiero preguntar sobre Muevete Chica ¿qué encuentra la persona que va a Muevete Chica? contanos un poco de tu cuenta de Instagram que es muy divertida y muy interesante te encuentra como motivación recursos para tratar de estar mejor para ir resolviendo lo que nos va pasando inspirarnos mi historia bueno hay personas que me dicen me inspirás me ayudás me pasó esto y lo otro y te leo te escucho y me hace bien soy como muy concreta viste en transmitir recursos o herramientas que podés aplicar no cosas que uy esto es medio chino cosas de día a día ¿cómo se te ocurrió empezar con Muevete Chica? y estaba después de o sea mi esposo falleció en 2017 se enfermó y falleció y yo estuve muchos meses estuve muchos meses sin trabajar y entonces bueno llegó un momento que tenía que retomar el trabajo pero viste que ser psicóloga tenés que tener una paz emocional y mental para poder atender bien y entonces empecé por Instagram y dije me lo voy a transmitir tips consejitos conectar con la gente de a poco ir conectando con mi profesión darme a conocer así va llegando a los pacientes de a poquito y la verdad que me sorprendió me encantó ponerme creativa ponerme a escribir como expresarme de esa manera y por otro lado el feedback la gente te contesta te agradece te pregunta o te contrata que es el fin para el que lo había creado para esto de bueno empezar a tener trabajo y poder mantener la casa o sea la gente la gente te contrata para que vos vos haces análisis con la gente o sea te contrata a través de tu página análisis no porque no soy psicoanalista pero atiendo terapia clínica digamos psicoterapia focalizada y a donde fue derivando todo esto fue más a acompañar mentorear mujeres que quieran emprender o que quieran un cambio laboral un cambio ocasional que estén buscando que quieran hacer más como un coaching viste que ahora está todo el mundo haciendo coaching ¿no? el famoso coaching soy como muy coach a pesar de que no estudié coaching pero tengo como ese estilo más de trabajo no tanto el estilo de la psicología clásica sino más de bueno creo que también me lo dio la psicología positiva que tiene como muchos elementos para trabajar y aplicar que son más de corte como del coaching viste más moderno más actual claro, claro sí, sí, sí interesantísimo Anita ¿cómo se llaman tus hijos? Juan Cruz y Isabela Juan Cruz y Isabel ¿y qué tienen que edad ellos? Isabel ya tiene 13 están muy grandes y Joaquito tiene 7 bueno sigan a sigan a la licenciada Ana Olmedo en Muévete Chica en Instagram que es muy interesante Ana te quiero agradecer siempre un placer hablar con vos gracias Macu muy lindo estar en contacto te mando un beso grande y buen fin para todos totalmente te sigo te sigo ahí leo todo lo que vas haciendo así que me divierte mucho estoy a tu disposición lo que necesites Ana bueno gracias me encanta te mando un beso grande un beso chao Ana Olmedo la licenciada Ana Olmedo síganla en Muévete Chica tenemos los comerciales nuestros así que vamos con Marina con nuestras empresas con Vagó con Osdepin con Casablanca con con Sushi Club todas empresas con Arcor todas empresas que nos han estado apoyando durante estos años te presentamos doctor Osdepin el servicio de telemedicina de la obra social Osdepin donde podrás consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa Osdepin te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi disfrutalo vos también todos los viernes y todos los sábados de octubre en Deli & Take con el combinado del día de 45 piezas a un precio promocional acordate también que tenés beneficios tenés descuentos acumulables con Galicia Eminent conoce más en Instagram arroba Sushi Club guión bajo ar y date un gustito Sushi Club reinventando el sushi ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de laboratorios Vago y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos incorporalo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes Simple es nutrición inteligente para sentirte bien Adelante Bakú Muchísimas gracias Marina ahí me estás mandando un mensajito Rodri te escucho ¿Qué me estás diciendo? Vamos con la tanda ahora y después vamos con la licenciada en nutrición María Cecilia Ponce ¿No? Claro exactamente Perfecto Vamos con comerciales y venimos con la licenciada Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Si a la casa propia Si a fabricar acá Si a vivir su identidad como setecante Si a pagar menos impuestos a las ganancias Si a cuidar el planeta Urgente la ley de humedales Si a la igualdad Si a la educación pública Si a la ciencia argentina Si a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo Si a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Si A volver a la caña Si A sentirme más segura Obvio que si Claro que si Sabes que si 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 Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Diego Santilli Graciela Ocaña Facundo Márez Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente de Vamos con vos Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más voz En PESA Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Son las 14 y 33 minutos Entramos en los últimos 27 minutos de nuestro programa Está la licenciada en nutricionista de la Universidad de Buenos Aires María Cecilia Ponce que tiene una cuenta en Instagram que se llama Nutri Ceci Ponce La vamos a saludar Hola María, ¿cómo andás? Soy Macu Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Muy bien No sé si decirte María Cecilia o María ¿Cómo te dicen? María Cecilia me dicen o Cecilia, Ceci Claro, de Nutri Ceci debería haberme dado cuenta que tu nombre principal adoptado es el de Cecilia, por ejemplo Exacto, no hay problema ¿Cómo están todos? Todo muy bien, todo muy bien A ver, ahí lo primero que veo en tu cuenta es la nutrigenómica ¿Qué sería la nutrigenómica? Bueno, la nutrigenómica como la nutrigenética son ciencias que están avanzando muchísimo dentro de la rama de la nutrición y tienen que ver con analizar el perfil genético de cada paciente y en base a eso poder hacer recomendaciones alimentarias precisas y bien personalizadas En nuestro ADN tenemos muchísima información y cómo metabolizamos los alimentos o, por ejemplo, qué riesgos también tenemos de tener ciertas enfermedades o qué potencian también de expresar genes positivos que nos protegen Eso tiene que ver con nuestra genética pero no todo tiene que ver con nuestra genética porque lo más importante es lo que hacemos en nuestro estilo de vida para poder modular esta genética De eso se trata la nutrigenómica ¿Y cómo haces esa evaluación de cada uno de los...? No sé si le llamas pacientes o supongo que sí, ¿no? Sí, pacientes, el cual... ¿Cómo son esos análisis? Porque yo me hice uno, después te voy a contar con saliva, creo que fue, ¿no? Con saliva, claro Se pueden hacer con saliva, también con sangre Ahí depende cada sistema pero en general es una muestra de una célula Entonces se usa mucho sangre o saliva Exacto Claro, vos sabés que yo en otra radio ahora estamos aquí en Ecomedio yo estaba en radio con vos hace dos años y llegué a un científico que no recuerdo el apellido que estaba desarrollando todo este trabajo que estás haciendo vos y me hizo ese estudio y después no me animé a continuarlo pero porque, digamos, ese estudio aparte ustedes pueden saber cuáles serían, digamos como bien dijiste recién qué dificultades se nos pueden presentar en materia de salud en el futuro, ¿no? En realidad lo que podemos evaluar es tendencia a riesgo Entonces, lo que uno puede ver es que uno tiene más riesgo de padecer, por ejemplo, diabetes o más riesgo de padecer más oxidación celular y con eso voy a tener más envejecimiento o un envejecimiento más acelerado, ¿sí? Pero lo más importante es conocerse como para poder tomar medidas y tener herramientas, ya sean nutricionales o de suplementos o de actividad física o, bueno, medidas para que los genes que tenemos de riesgo no se expresen y al contrario para poder silenciarlos y poder de alguna manera también potenciar aquellos que nos protegen porque también tenemos mecanismos genéticos de defensa por ejemplo, de genes antioxidantes que nos están protegiendo de la oxidación celular que tiene que ver con toda la polución ambiental con el estrés que vivimos y eso es algo que nos protege Entonces, la idea es lograr salud y bienestar modulando esa parte Pero bueno, no solamente es la nutrigenómica sino lo que decía antes, ¿no? El estilo de vida que uno elige y los alimentos que uno va eligiendo constantemente son los que van a modular esta ecuación Ahí en tu Instagram hay una foto que te sacas o que se saca la doctora Barbier Florencia con vos Y hablan de, te voy a hacer las preguntas hablan de microbiótica, por ejemplo ¿Nos contás qué es la microbiótica? Sí, les cuento Bueno, en este momento estoy en Mendoza que vine a dar una clase para un curso que es de longevidad saludable y bueno, yo doy la parte de cómo tener una buena nutrición para lograr una longevidad saludable Y abarca muchísimos temas Mirá, qué bueno, es que interesante eso, ¿eh? Es muy interesante y es una mirada nueva, novedosa, interesante y bueno, que tiene que ver con la medicina desde una mirada preventiva y una mirada de poder, como se decía, ¿no? modular el medio ambiente para poder lograr una longevidad donde uno pueda disfrutar Claro, y vivir con mejor salud, ¿no? Mejor calidad de vida, exactamente A ver, espera, te hago una pregunta antes que me expliques qué es la microbiótica y que vayas al detalle ¿En dónde vas a dar esta clase ahí en Mendoza? ¿En dónde estás? Mira, en Mendoza fue la charla, las clases en un hotel es un curso que tiene que ver con esto Espacios ASPAR que es quien dirige este diplomado en longevidad saludable dirigido para médicos los cuales son ginecólogos, dermatólogos hay diferentes especialidades pero que, bueno, toman esta nueva especialidad como una certificación universitaria y que tiene que ver con esto, ¿no? con las hormonas, con la actividad física con la nutrición también como uno de los pilares importantes Qué bueno Bueno, ahora sí, explícanos qué interesante qué bueno que hayas estado hablando para, aparte, colegas, ¿no? Claro Para gente, para gente que sabe mucho de distintos temas ¿Qué es la microbiota? Exacto Entonces, o sea, ya nos quedó bastante claro pero te corté así que debes estar para, debes tener más desarrollo del tema La microbiota celular intestinal es el conjunto de microorganismos que conviven con nosotros que tienen que ver con esto, ¿no? Un conjunto de microorganismos que están en constante equilibrio o desequilibrio pero que van a colaborar con nosotros Es una comunidad de bacterias intestinales, por ejemplo que tienen un montón de funciones y poder cuidarlas desde la nutrición va a ser que tengamos mejor, obviamente, calidad de vida y menos síntomas gastrointestinales Se llama así microbiota o microbioma que es la parte genética de esas bacterias y poder evaluar o poder prestarle atención a ese microbioma intestinal hoy tiene, hoy la medicina pone mucho énfasis en esto porque tiene que ver con la salud intestinal y esa salud intestinal que muchas veces no le prestamos atención y vivimos inflamados, vivimos con dispepsia, con diarrea con colon irritable, con esa inflamación que todos prefieren tener porque bueno, es la forma en que comemos comer azúcares, comer harinas constantemente comer a cada rato, eso de estar picoteando todo el día el no darnos los reposos digestivos necesarios con un ayudo de por lo menos 12 horas ¿Eso hace que uno se inflame? Exacto, exacto, eso que te decía, los azúcares, las harinas los aceites de mala calidad, el picotear a cada rato El frito, ¿no? Los fritos es tremendo Sí, la mala calidad de los aceites y esto que te decía con respecto a los reposos digestivos esto de darle un espacio de descanso a nuestra digestión por lo menos de 12 horas por lo menos tomarnos la rutina de poder cenar temprano y desayunar un poquito más tarde para tener ese reposo realmente de 12 horas bien cumplido Esas son cosas que quizás en la vida cotidiana no le prestamos atención quizás por dogmas nutricionales más antiguos en los cuales promulgaba la situación de, bueno, comer cada dos horas de que era muy importante el desayuno temprano y ahora, bueno, la mirada está puesta desde otro foco desde esto de cuidar esa microbiota intestinal agregando fibras, eligiendo bien la calidad de los nutrientes más allá de sus calorías porque hoy se pone el énfasis en que lo nutricional tiene que ver con lo que aporta el nutriente más allá de lo calórico que puede ser como, bueno, hace tiempo se miraba la nutrición así Interesante lo que contás Ahora, ¿qué pasa? Vos estás hablando de una ventana de unas 12 horas entre la cena o la comida de la noche y el desayuno ¿Qué pasa entre el almuerzo y la merienda, digamos? Entonces, ¿qué es más corto ese espacio? Entre el almuerzo y la merienda Si almorzamos a la una, por ejemplo y hacemos una merienda a las 5 de la tarde está perfecto Está bien, pero ahí tenés 4 horas y vos nos hablás de que es muy saludable dejar las 12 horas de la noche anterior Claro, las de la noche después durante el día yo voy a empezar mi primer comida o sea, a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana con el desayuno después puedo almorzar, merendar, cenar pero que esa ventana alimentaria no sea más larga que 12 horas por lo menos ideal también sería menos 10 horas pero empezar por lo menos a pensar cuántas horas estamos comiendo y cuántas horas estamos dejando que ese cuerpo repose a que ese sistema digestivo tome este estado de reposo de desinflamación donde las enzimas digestivas no tienen que estar trabajando donde se ponen en marcha procesos de reparación celular que son muy interesantes y que, bueno que en la vida cotidiana quizás no le estamos dando mucha importancia al igual que en la elección de los alimentos Claro ¿Qué es el dismetabolismo? Bueno, el dismetabolismo es un concepto que lo hablamos acá en Longevidad Saludable que tiene que ver con tener niveles de insulina muy altos la insulina es una hormona que está para que nosotros podamos metabolizar mejor los azúcares en sangre pero como tenemos una cultura de consumir demasiados carbohidratos harinas, azúcares postres de comer a cada rato esto nos trae muchas veces lo negativo que es leucemias muy altas insulinas altas y la consecuencia de la insulina resistencia que es cuando nuestras células ya se empiezan como a desensibilizar de ese efecto de la insulina y nos trae como consecuencia el aumento de peso el acúmulo de tejido adiposo y también cansancio poca energía poca capacidad de toxificar alimentos el dismetabolismo está muy relacionado a eso la energía y al peso corporal perfecto y la última pregunta que te quiero hacer es el tema de acá hablas y hablabas hablabas recién de la inflamación ahí pasa muchas veces que por ahí mucha gente tiene esa tendencia a estar inflamado y se piensa que es por ahí que es por gluten hay mucha gente que se hace sus análisis y no lo es y entonces ¿qué se puede decir con respecto también a la alergia al gluten? podemos ser celíacos es una patología autoinmune donde el sistema inmunológico está activándose cuando uno consume gluten pero no es tan frecuente ahora es mucho más frecuente ser hipersensible al gluten por ejemplo en lo cual puedo tener síntomas también inflamatorios o dolor de cabeza migrañas dermatitis síntomas inflamatorios sin necesidad de ser celíaco o sea la intolerancia al gluten no celíaca es una entidad conocida pasa mucho eso es muy interesante esto que estás hablando es un límite que no sos celíaco pero te hace mal claro exacto también puede ser que por un lado puede ser que sea celíaco por otro lado que sea hipersensible a las harinas específicamente o al gluten y también puedo tener patologías inflamatorias intestinales por desequilibrio de esa flora intestinal de esa microbiota volvemos a lo de antes ¿no? a esa comunidad bacteriana que nos tiene que estar ayudando constantemente y que si no la cuidamos o la agredimos se desequilibra y eso produce inflamación también entonces puedo tener distensión abdominal por un montón de factores pero el desequilibrio en la microbiota a veces es el consumo de gluten a veces es el consumo de lácteos a veces es el consumo de edulcorantes hay que evaluar en cada paciente qué es lo que está pasando pero creo que como concepto en general me gusta transmitir que que las harinas en exceso nunca son bien metabolizadas que los azúcares están bien que todo esto afecta también las formas en que tenemos de comer ¿no? cuando hablas de azúcares ¿hablas de qué? de dulces de chocolates de helados de azúcar ¿dónde? mira el azúcar está omnipresente todo lo que comemos tiene azúcar miren un parquete que tengan cerca agárren el que tengan una galletita llena si es una golosina seguro lo tienen pero una galletita un pan agarren un pan lactal tiene azúcar y va a estar dentro de los primeros ingredientes miren la lista de ingredientes de todo de todo lo que puedan más allá de las calorías no me interesa cuántas calorías me aportan me aportan me interesa de qué está hecho qué tiene y cuando empezamos a mirar esto si pueden hagan este ejercicio todo tiene azúcar una salchicha tiene azúcar todos los productos industrializados contienen azúcares ¿por qué? porque realzan el sabor porque también aparte de otros aditivos que nos provocan esta situación de querer seguir comiendo de querer seguir entonces la industria por un lado tiene está hecho a propósito claro bueno es parte de vender productos o sea lo recomendable entonces es comer frutas verduras todo todo natural exacto lo menos procesado que podamos lo menos industrializado porque vamos a estar asegurándonos de que va a tener menos aditivos y eso nos provoca menos ganas de seguir comiendo y al mismo tiempo nos va a nutrir mejor porque tenemos nutrientes realmente reales exacto exacto te agradezco ¿cómo hace la gente para comunicarse con vos? por favor ¿nos pasás? María Cecilia sí bueno ahí está mi Instagram como vos dijiste arroba nutri y ponte y cualquier cosa por ese medio me pueden conocer perfecto y una cosa personal te pido disculpas porque yo en general trato de no hablar con las personas antes de hacer notas porque me parece como que le quita después me entusiasmo más hablando por primera vez pero bueno pero por eso es que no te pasábamos los temas no hay problema hablamos de todo entonces le hicimos cortito pero pudimos hablar de todo así que no tenemos más tiempo te pido disculpas pero si no te si no te parece mal te molestamos otro sábado como no cuando quieran nos espero bueno muchas gracias un beso gracias un beso a todos chao María Cecilia Ponce nutricionista está en Nutri Ceci Ponce mientras esperamos a Matías Patañán que no sé si está en línea vamos con nuestros anunciantes hasta que llegue Matías dale te presentamos doctor Osde Pim el servicio de telemedicina de la obra social Osde Pim donde podrás consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa Osde Pim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi disfrutalo vos también todos los viernes y todos los sábados de octubre en Deli & Take con el combinado del día que es de 45 piezas a un precio promocional acórdate también que es acumulable con los descuentos de Galicia Eminent conoce más en Instagram arroba Sushi Club guión bajo ar y date un gustito Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse súmate al desafío simple de laboratorios Vagó y Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu gracias Marina muchísimas gracias ahora si el tiempo da y lo tenemos en línea si está Matías Patañán en línea es candidato a presidente de River en las elecciones próximas en el 4 ya fue vicepresidente lo vamos a saludar Matías ¿cómo andás? hola Macu ¿cómo estás? ¿qué decís? ¿todo bien? bien bien todo bien todo bien un poco afónico porque estamos haciendo varias reuniones con los socios y la voz no aguanta y me imagino me imagino aparte del proceso de también de nervios todo lo que se está viviendo ¿cómo está River? ¿cómo lo analizás? ¿y qué es lo que lo que puede esperar el socio de River en caso que seas elegido presidente? bueno no yo voy de vicepresidente de vice perdón equipo con con Jorge Brito ya fueron vicepresidente del actual presidente exacto exacto Jorge es actual vicepresidente de Rodolfo Nacho Villaruel es secretario bueno un poco es la continuidad del equipo que tomó River hace 8 años post pasarela lo que estamos dando es una muestra de continuidad es un proceso con gente que ya ha estado en gestión en el caso mío me toca volver junto a Andrés Balota que también le toca volver así que nos conocemos tenemos 8 años de experiencia y bueno queremos seguir dándole al club la identidad la pertenencia que también va más allá del triunfo deportivo ¿no? porque claro el triunfo deportivo es de de quienes juegan de quienes dirigen pero también un poco es del orden institucional que uno trata de dar para que los jugadores y los que dirigen en este caso Marcelo y todo su cuerpo técnico tengan tranquilidad para trabajar claro totalmente o sea interesante porque es la misma política con los jóvenes ¿no? ustedes estaban con el presidente con el actual presidente y acá está la avanzada joven vos te habías ido de la función durante estos años pero ahora volvés como candidato a vice sí porque a veces tenés que dejar paso a la gente que está más renovada con más fuerza yo estuve ocho años cuatro como vicepresidente y cuatro anteriores cuando nos tocó perder con pasarela que me tocó ejercer la minoría entonces ocho años es mucho y está bueno que muchas veces refrescarte dar un paso y también desde afuera ver las cosas de otra manera sin la locura de la gestión diaria así que a mí me sirvió estoy contento y bueno creo que River tiene un gran equipo para continuar lo que se hizo en estos ocho años sabiendo que se hicieron muchísimas cosas bien sabiendo que y diagnosticando que algunas se pueden hacer mejor y que otras no las pudimos hacer porque River siempre demanda un montón de cuestiones que tienen que ver con infraestructura con cuestiones vinculadas a lo social a lo deportivo y bueno vamos a vamos por eso también si no te pregunto esto todo el hincha de River que nos esté escuchando va a decir Bazuka es muy malo como periodista ¿qué va a pasar con Marcelo Gallardo? yo te iba a contestar antes de que me pregunte claro claro escúchame si cualquier hincha de River que está escuchando quiere saber qué pasa con Gallardo y bueno Macu es una decisión personal Marcelo todos los años hace una evaluación y en este caso no es diferente y como son decisiones personales yo creo que hay que respetarlas como tales cualquier cosa que nosotros podamos decir puede ser mañana un zócalo y mal interpretado entonces es una decisión personal y como es una decisión personal lo mejor que podemos hacer nosotros es disfrutarlo estar otra vez luchando fuertemente un campeonato y dejarlo a Marcelo que cuando quiera decidir decida y sin ningún tipo de presión de parte nuestra totalmente me parece muy inteligente quiero que le mandes un mensaje a Jorge a Brito porque el otro día tuve la suerte de que la fundación Macro me contratara y entregamos un premio Nave se llama que es un premio que motoriza Macro la fundación y el banco obviamente con el IAE y es un premio espectacular es sensacional pero me llamó y me impresionó mucho lo entregamos en la torre de Macro me impresionó mucho el anfiteatro que hizo Jorge Brito padre todo el edificio pero una cosa una cabeza tan avanzada te pido que por favor se lo digas a Jorge estaba la hermana una de las hermanas pero fue una cosa que me impactó muchísimo que lindo lugar y que gente los Brito que gente tan importante para la Argentina y para todo este tema de los bancos y del futuro la verdad que la torre es impresionante nos juntamos bastante con Jorge ahí así que sí diría que entiendo que es un edificio que hizo César Pelli de lo mejor de Sudamérica y el anfiteatro que tiene es maravilloso aparte cuando pisé y dije no lo puedo creer qué lugar tan lindo en el subsuelo me dijeron Macu está a tu disposición lo que necesites hacer así que estoy tratando de inventar cosas para ir a ese anfiteatro a disfrutarlo es un lugar espectacular así que te pido Matías mirá estamos yendo en un ratito a una reunión en Cardales con socios así que se lo voy a decir pero qué bueno qué bueno bueno y el miércoles nos vemos ahí enfrente a River que presento el nuevo BMW de Bremen que saca a Bremen así que te esperamos ahí voy a estar ahí voy a estar un placer cuida la garganta gracias Macu querido un abrazo grande perdón por la demora pero se me había complicado pero acá estamos abrazo grande por supuesto abrazo Matías gracias un abrazo chau Matías Patañán candidato a vicepresidente de River yo dije presidente al principio es Jorge Brito el presidente o sea el candidato a presidente por el oficialismo nos estamos yendo te escucho querido Rodrigo si Macu bueno para completar información del mundo River va a estar jugando el lunes muchos pensaban que juega hoy o el domingo no juega el lunes a las 19 en el Monumental viste que no quiso decir que va en camino al campeonato dijo viste estábamos ahí no 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 bueno todos dicen siempre lo mismo que todos los partidos son finales en la frase exacto así que va a estar jugando a las 19 en el Monumental contra Argentina Juniors está a 7 puntos de Talleres y a 9 de Boca todo indicaría que la tiene más sencilla que otros campeonatos pero hay que esperar porque esto es fútbol Macu y para cerrar con tenis ganó el Peque Schwarzman en Amberes así que va a estar jugando mañana con horario a confirmar la final contra el italiano Siner que bien uy Siner es un jugadorazo bueno para estar ahí en la final obviamente tiene que ser un jugadorazo exactamente bueno para que la vamos a despedir a Marina Marina como viene la tarde que vas a hacer que quedas en tu casa salís voy a ir al gimnasio ahora la tarde pero aviso que se viene la llovizna un poquito de llovizna para hoy y se espera el lindo día mañana pero hoy tarde de gimnasio si bueno te iba a decir que vos si dijiste que era hoy lo dije bien ahora se está se está medio nublando acá si si se está nublando y se esperan unas lloviznas para esta tarde pero después empieza a despejar y mañana domingo no sé si hacen asado no sé que acostumbran a hacer pero máxima 22 bueno yo empiezo a despedirme gracias a la gente de la radio de comedios a la dirección de la radio por supuesto a Javier Martínez en la operación técnica como siempre muchísimas gracias nosotros ya entramos en la semana para encontrarnos nuevamente en la próxima semana a la una de la tarde entre las 15 y las y las perdón entre las 3 y las 15 y a Cristian Dattola mi productor nuestro productor general mandarle un saludo al fantasma así que y a a Rodrigo preguntarle ahora se viene lo de la fórmula 1 ahora hay fútbol contanos un poquitito de la hora el esta tarde y esta noche del deporte si así Macu a las 18 va a ser la clasificación de la fórmula 1 y fútbol si por supuesto como decíamos tres partidos hoy el más destacado a las 20.15 en Rosario el Racing de Gago cierto a las 18 horas es eso no no 20.15 perdón 20.15 yo tengo un cumpleaños hace ahora así que no voy a poder verlo pero bueno me enteraré un abrazo Rodrigo hasta el próximo sábado Macu gracias no lo tuvimos hoy a Martín Rebaudino porque estaba con el servicio y fue imposible ubicarlo así que lo tendremos la semana que viene les mandamos un abrazo a todo el mundo un saludo esto fue la barra de Macu yo soy Guillermo Mazuca me dicen Macu Mazuca síganme en Instagram arroba Mazuca Macu y sigan a todos mis compañeros también a Marina del Rivero y a Rodrigo Cataneo saludos a todos nos vemos la próxima semana chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios a todos